Yo voy a decir algo, pero tienen que dejarme terminar en verdad, para que me puedan creer, para que caigan en contexto. Yo una vez estaba con una tipa y yo le eché seis, ¿por qué? Yo le eché tres sexuales y tres por la nariz, porque la tipa era viciosa. No, la verdad, la tipa era viciosa. Le echaste seis polvos ahí, sí, ¿verdad? Yo seis polvos, ¿cómo que depende? Claro, eso depende, porque hay mujeres que le echa su dos, le echa su tres, le echa su cuatro, ¿cómo entiendes? Pero hay un día que tú dices, es a desgranar que voy siete, manito. Hablador, oye, es el final de los finales, habladorazo. Qué loco, qué loco, qué loco. Hoy, gente, de Otro Marocot, hoy contenido especial, debate súper interesante con los chicos, no vuelvo aquí. Ya, y de la luz. A ti, vos tú sabes. A ti, vos, es verdad, tú en la casa. Tú sabes que de nuevo, manito. Qué loco, qué loco. Oye, quiero un aplauso para Faraón, el Faraón. ¡Muchachos mío! Ustedes van a saber por qué. Ustedes van a saber. Muchachos, de qué loco, yo quiero debatir un tema con ustedes, varias preguntas. O sea, son varios temas que quiero debatir con ustedes, heavy. A ver qué loco. ¿Están listos? Es que lo que es que han callado. Dale, dale. Suelta tú. No ha pagado que ustedes vienen y que quedarse callado así. No, no, no. Dale, dale. Porque yo sé que ustedes son unos tigres inteligentes, de verdad. ¿Sabes cómo soy yo? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Para que la gente se... Con saco de mentor. Y mentira por pila. No, jamás. Jamás. Muchachos, vamos a ver todo una vez. Yo creo que ustedes me digan, ¿qué es capaz de hacer un hombre enamorado? ¿A qué nivel llega uno, oficiado con un juez? Oh, pero una vez yo iba a agarrar y iba a tragar un tipo para comprar unos cabellos. ¿Qué es eso? Uy, compadre, ¿cómo así? La verdad. ¿Quién te lees ahí? ¿Cómo? Güey. Güey. ¿Cómo así? Yo tenía el tipo vaciado y de todo. El tipo cogía una guagua para la zona. Todo lo día. El lobo de pudro y de todo. Casi a las seis. A las cinco, casi a las seis. Loco, mira, cepillate la lengua, que se te está acumulando el sucio y está hablando un mesquina, loco. No, verdad. Chia, bro, loco. Chicópate. No, yo le iba a hacer sumisión, en verdad, pero eso no es nada. La gente me va a entender porque eso es por amor. Es verdad, porque eso fue lo que yo dije, que tú has dicho por amor, o sea, un bravo, ¿verdad? Pero a ese nivel. Tú tienes que entenderme porque tú te iba a pie para Mendoza. Oh, oh, oh. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, porque uno por amor hace demasiadas cosas. Yo me tuve al casar, compay. ¿Cómo así? Señores, sí, yo me tuve al casar. Pero por amor, ¿tú estabas enamorado? Asfixiado como un perro, compay. Amo Daneto, está de eso que tú hiciste, en ese modo de asfixiado. En ese modo de asfixiado, manito. ¿Qué fue lo más grande que tú hiciste? Lo más grande que yo hice. Siapo. Yo me metí en un par de deudas buscando unos depósitos por una casa. ¿Pero por mudarse contigo? Sí, pues yo mudarme con ella. ¿Y nunca se mudaron? No, nos dejamos. Mierda, loco. Yo compré un tanque de gas, loco. Espera, espera, que ellos no son papás. Si estás creado, me estás llorando. No, ay. Lo que pasa. Oye, lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa es loco mío. No, nada mío, al final todos nos morimos. Dale, préndela, préndela. Corre, adulto. ¿Bazooka? ¿Qué es lo que tú has hecho enamorado? O sea, que es capaz de ser un hombre enamorado. Ese hombre se le ve que está víver y vendido. No, me lo he hecho de todo. Búcale marido y de todo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así, compadre? Buscarle a Marío a la novia mía No, 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 es comprendible ¿Por qué Marío y él era el novio? Tú me entiendes, tú me entiendes Yo le buscaba a Marío de todo Y ella me buscaba a la mujer y a mí No, ustedes eran dos bandidos No, ustedes eran dos bandidos Eso no es lo que tú haces por amor, tú eres un bandido Por amor, no dijiste Eso no es amor, eso es bandidaje Güey, hubo un amor Vamos a liberarlo ¿Sabes con un amor liberal? No, no sé Ah, bueno, sí Iban a por ahí, me llamaron a Tetona Porque me gustan tetonas No me gustan Esa es la tensión, tetonas Yo le decía que lo que es Tú mismo, tú mismo Yo le decía que lo que es Enamórala, tráela pa' acá Ella iba pa' y le daba a contar Y yo hablaba con los tigres Y le daba a contar a los tigres Mira, ustedes lo que presentaron dos secuestradores Ah, sí Se acotaron a una mujer y a todos los tigres No, es que el hombre enamorado Loco puede pelear hasta con Superman Yo esperé 13 años Una tigra ¿Cuánto? 13 años Un par de días No, pero yo lo bacano ¿Tú no has ido a lo bacano todavía? ¿Cuál es lo bacano? Que después Que cuando le conseguí el pana Se mudaban en mi apartamento Con todo y todo y todo Y me fui yo No, 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 güey No, no, no Eso te increíble Yo no te creo eso No, porque no es posible Te estoy diciendo Enamorado y me fui Tú eres feliz con él Quédate ahí Gracias a Dios que no alquiles Diablo, el tipo se enamora raro Para vos ¿Qué es lo más que te ha hecho? Por amor Yo me oficio fácil Yo hago todo lo que me diga Y yo esto, digo esto Digo ok A mí me han pedido esto Vamos montarnos ¿Cómo hacían montarse? Montano, hermano Que es lo que hay que comprar un vehículo No fuimos al vehículo Esto, no fuimos con esto Y al final yo con nada Para que tú estés claro Manito, yo me he ido más lejos que él ¿A dónde tú te fuiste? No, manito Yo no tengo que decir Manito ¿Lo digo yo? La de cubierta, manito Para que tú estés claro Valió la pena, valió la pena Ah, tú sabes Claro que sí Tienes que dámelo a mí Ya empezó un polvito Que tú fuiste a echar Pero dato, dato, dato Tengo una pregunta Muy interesante Que va dirigida Va dirigida una persona Yo creo que tú me respondan ahora ¿Qué es lo más Que un hombre Puede durar En una noche O puede echar en una noche? Yo me puedo parar Aquí en el pollo ¿Y por qué no? No, no No te lo puedes decir Aguántate, no ¿Qué te pasa? No, mira un ejemplo Yo, yo, yo Yo he echado cuatro Pero, sí ¿En qué tiempo? De ocho de la mañana A una de la tarde Yo se lo creo, muchachos Pero digan algo De ocho de la, cuatro De ocho de la mañana A una de la tarde ¿Está creído? ¿Está creído? ¿Está creído? ¿Está creído? ¿Eso yo lo creo, ese señor? ¿Tú sabes lo duro? Ah, eso tú lo crees ¿Tú sabes lo duro? ¿Tú sabes lo duro? ¿Tú sabes lo duro? ¿Tú sabes lo duro? Güey, no ¿Tú sabes lo duro? ¿Tú sabes lo duro? Sin desayunar Y me mandaba sin comer Para mi casa Había veces No, no, no Había veces Que me cocinaba acá, ¿no? Pero tú supiste Que yo esa camina ¿A mí? ¿A ella? Pero, muchachos ¿Y no era todo día? ¿Y qué pasó? ¿Y no era todo día? ¿Y qué pasó? Hubieron unos bobos ¿Y entonces? Hubieron unos bobos Indispensables del loco Bazuca Fue con usted Dámelo ¿Cuánto es lo más Que un hombre puede echar En unos bobos? O si usted quiere Métase y identifíquese ¿Cuánto echaré usted? No, normal ¿Siete? ¿Siete? No, no ¿Dos y al paso? Ah, sí Ah ¿Dos y al paso? Llégame suave Doy al paso Doy al paso ¿Es solo lo más Que un hombre puede echar Que uno solo puede echar No, no Tú puedes echar 20 ¿Pero de boca? Veníte en dos minutos Ajá, tú ves También Dos de calidad Ya, ¿cuándo lo más Como un hombre puede echar? Yo voy a decir algo Pero tienen que dejarme Terminar en verdad Para que me puedan creer Para que cregan en contexto Yo una vez estaba Con una tipa Y yo le eché seis Pero ella ¿Por qué? Yo le eché tres Tres sexual Y tres Por la nariz Porque la tipa era viciosa No, la verdad La tipa era viciosa Le eché de seis polvos Ahí sí, ¿verdad? Le eché seis polvos ¿Por tu mamá? Por mi mamá No, por la tuya No, no Para el guayo Pues llevan Que hay tres motoritas Tengo datos Tengo datos Tengo datos Tengo datos Atención público Pero vea ¿Qué es lo que se está moviendo Con Faraón? Yo te entiendo Pero tú te lo entiendes ahora Así no Ahora lo entiendes Faraón ¿Cuánto es lo más Que un hombre puede echar En una noche O usted Fluya? Es que eso depende ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo que depende? Claro, eso depende Porque hay mujeres Tú le eches sus dos Le eches sus tres Le eches sus cuatro ¿Cómo entiendes? Pero hay un día Que tú dices Esa de granar Que voy Siete, manito Es hablador Oye Es el final De los finales Es habladorazo Entonces echaste siete Sí Pájame No, pero déjamela Detalle Pájame Pero tú eres hablador Siete, siete Siete, siete No, no, no Cero, cero Y qué lo sé con esto Vájame Oye, la corona Al más hablador La azul o la roja ¿La roja la azul o la roja? Bárala ahí, bárala ahí. Decídete ahí. Es un regalo de parte mía. ¿Cómo 7? ¿Cómo tú brega? No, no, no. Fuiste tú. No, no, no. ¿Cómo brega tú? No, no, no. ¿Cómo brega tú? ¿Cómo brega tú? No, no, no. No, no. No, no. Nada de detalles del hombre en verdad. Ok, una pregunta. ¿En qué tiempo tú echaste esos 7? Es que eso ha pasado varias veces. Perdón por interrumpir. Que ya no coja color, que se la quede la 2. Que se la quede la 2. Mira, quedaste la 2. En verdad, tú echaste 7, rojo. Eso ha pasado varias veces. Real. ¿Y qué es lo que tú usas? No. ¿Quién es vigoroso? A Don Quijote. Don Quijote es lo único que yo uso. Mi hermano, mire. Usted es con un habladore para que usted te clara. Usted me echaste 7. Pregunta, ¿cuánto calones de leche tú te bebes después de esos 7 polvos? No, no. Eso sí yo tengo. Que yo me nutro heavy primero antes de... Porque tú... Mira, pero pasa los tips de esa dieta porque mira... Usted se puede comer una libre queso usted solo entera. Y usted no echa 7 polvos. Eso... Oh, compa. Eso tiene proteína. Usted tiene que papiase. Llévese 2 mil. Papiase. Si no come, no va a rendir. Llévese 2 mil. Mentira. De verdad. ¿Pero tú rindes más que el arroa patao? Güey, tú estás... Él ha hecho 7 polvos, ¿verdad? Tú sabes por qué. Pero polvo de la nariz. Güey, se está pasando. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a meter una pregunta que va por ejemplo también. Háblenme ustedes de esos tigres que le andan vendiendo sueños a las mujeres. Con lo que yo tengo. Con lo que yo soy. Con lo que yo he hecho. Por ejemplo. O sea, que he hecho para el polvo. Háblenme de esos tigres. Por eso yo no quiero. Ya loco, porque ahorita dicen... La voy a abrir la página azul para que se curen ahí. ¿Qué tú quieres? Háblenme de esos tigres que venden sueños. Que venden sueños. Que venden, digo. No lo he hecho en verdad. Pero no... No a nivel de eso. Dicen que en verdad sigue. No, ahora no. Ahora no. ¿Me entienden? Un tiempo atrás. Porque aquellas se venden una vez. Tú me entiendes. Loco. ¿Qué es lo que? Y le tiran a uno. Tú me entiendes. Ahora sí. Yo tengo el Roll Roy ahí parqueado. Ahora sí. ¡Álvaro! 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 No, muchachos. Son tigres del diablo. Ahora Erick. ¿Qué tú quieres? ¿Un apartamento? ¡Un apartamento! Un apartamento. Un apartamento. Un apartamento. Un apartamento. Hay un saco de cien dólares, hermanito. Yo tenía unos panas por ahí. Eran verdugos en esos tigres. Llegaban contigo a los sitios. Es más, yo tenía panas que andaban conmigo nomás para eso. Mencioné el nombre. No puedo, papi. Eso es lo que digo, no sé. Sí, pero... ¿Qué es lo que es Faro? ¿Dónde tú estás? Yo estoy aquí en mi casa. Mira, vamos a dar una vuelta. Tira para eso porque sabían que se le enganchaba un par de... ¿Tú me entiendes? Un par de expedientes del loco. Mira, pero habla con ella. A ver si es un amiguito. ¿Qué es lo que? ¡Och! Bazooka. Ahora no vende de su tigre. Y le van a vender un sueño. O tú mismo se le ha vendido sueño. No, lo voy a decir real. Yo le vendo sueño. ¿Qué es tú ganas de vender un sueño a una mujer? ¿Qué es tú ganas de vender un sueño a un carro? No, mi amor. Después que cumplí la misión. Después que tú cumpliste la misión, te moviste. Después que eso es lo que haces. Está bien. ¿Pues tú que es lo que mi amor dale para mi casa? ¿No tiene casa? ¿Dónde la vas a meter? Sí. No, pero hazte una cabaña. Está bien, pero esa no es tu casa. ¿Pero qué va a decir casa? No, hay tigres que le dicen ven para mi casa o para mi apartamento. Sí, pero chequea los lavadores. Y le dicen al socio, socio. Ven para mi casa. Los lavadores de carro. Oye, hay lavadores de carro. Cuando vas con la mujer, quizás no lo dejé de que está allí lavando. Ahora lo que te digo, mi amor, le pagamos una vuelta. Mi amor, digo lo que tú vas a hacer. Estoy pidiendo el Uber. Tú no haces lo que dice el que tú tienes. No, no. Yo le digo a ella que tengo pilas. ¿Pilas? Pila de deuda. Claro. Le debo 700 al barreserva. 300 al popular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bárbaro. Ahora eso. Saliste a buscar para matarte. No, no. Yo le pongo las reales. Yo no le vendo sueños. Yo creo que tengo pilas. Sí. No es un mito de eso. No. Ustedes los artistas son jabladorsísimos para que te aclaran. No debo con esa. Tal vez por eso no estoy metido como tengo que estar metido. Pues no seas jablador. Y no copias. ¿Me entiendes? Y no copias. Normal. Yo no te creo de eso. No real. No se lo cree nadie de eso. Todito hemos vendido sueños. Llévate de mí. Newton. Háblame de eso. De los sueños que están viendo los tigres. Ibai. Manito, te digo la verdad. Sí. Yo creo que me van a decir jablador con el faraón. ¿Por qué? Porque yo lavaba carros. Y en el carro también daba vueltica. Y siempre daba mi vueltica. Claro, manito. Eso no pasó. Wey, wey. Y yo no tenía un vecino que él traía vehículos allá afuera. Para meterlo en un dealer. Tú sabes, lo arreglaban y lo metían en un dealer. Y él cada dos días llegaba con un vehículo diferente. Un día llegaba con un Explorer. Un día llegaba con un Accord. Ah, pues tú tenías un dealer. Manito, ese tipo llegaba con vehículos diferentes todos los días. Y todos los sábados yo les lavaba los vehículos. Porque en la marquesina de la casa de mi mamá yo lavaba vehículos. Vengo ahora, lo voy a acercar. Muchachos, le decía yo de que denme un minuto que voy a comprar un Amorol para la goma que se me acabó. Amorol para todos. Ah, da vuelta muchachos. Allá venía yo con un potecito de 50 pesos. Yo le dije una vez a una tipa que mi mamá tiene una constructora. Y yo allí con un bajo aceite, un de los chicos. Pasando ganado ya, pasando ganado ya. No, lo que pasa es que no hay que venderle sueños. Mira la tipa, tú sabes que en estos días están sacando los malbetes. Ajá. Dice mi amor que lo que necesito es sacar el malbetes del carro. Claro, yo la llamé desde allá, de Boca Chica. Pa, me dice que tú haces ahí. Tú me viste pa' el mal, vete. Y yo me fui pa' el mal. Normal. No hay ni uno, me lo joco. Vamos con un tema de ahora, un tema de ahora. En el caso de ustedes, ¿qué hubiesen hecho? Del tipo del metro que se encontró a los cuartos. Si hubiese sido ustedes que se encuentran esos 500 mil, ¿qué ustedes hacen? Yo te tengo que ver, te siento que voy a hacer yo ir pa' el... ¡Dio una vez pa' el bar de reserva! Normal. Apaga. Yo no lo devuelvo, yo no lo devuelvo en verdad. No, pero el socio aquí es serio, el socio que nunca lo devuelve. El Jai. Señor, el Jai es serio. Yo no soy ladrón, mi loj. Eso no es robo. 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 Ustedes van a decir que no, porque ustedes son toditos ladrones. Eso es mentira, Jai. Eso es robo. Verdad, Jai, porque si tú te jayas una chancleta viniendo de tu casa pa' acá, la vas a devolver. Eso no es lo público, loco. Eso no es lo público. Eso no es lo público. Eso no es lo público. Está bien, entonces si yo me halló la mujer tuya en la calle y te la... Yo me la hallé... ¿Y cuántas veces tú no lo has hecho? Pero no con la mujer mía, no con la mujer mía. Pero no con la mujer mía. Pero no con la mujer mía. Pero no con la mujer mía. Yo no sabía que tú no sabías. Escúchenme. Mal expuse la palabra. ¿Cuántas veces tú no le has hecho eso a personas por ahí? Que tú ni conoces. Yo no sé lo de eso. Que tú ni conoces. Ah, claro, que yo no conoce. Que tú no conoces. No, porque es loco no es loco puro. Pero si yo lo conozco no, ¿qué pasa? Ah, entonces... Tú sabes. ¿Entonces eso es robo? Eso es robo. ¿Cuántas condenas te dieron, dime? Yo lo voy a castigar a ustedes. ¿Está todavía en preventiva? Con todos estos proyectos que tengo en el casco, faltan cuartos, mejor todavía. Ya, pero estás robando. Es que eso no es robo, ya. Ya, eso no es robo. Está robando. Está bien. ¿Tú crees que está bien eso que la persona le entregó al por devolverle el dinero? Está más que bien porque eso no era de él. Está más que bien porque eso no era de él. Yo te ayudaré. No es así, mi loco. No es así. Es que tú vas a morir ahí porque tú eres ladrón. Tú eres ladrón. No, ladrón. Tú eres ladrón. Yo no, porque yo estoy diciendo... Usted ladrón lo quiere hacer. Tú eres más ladrón que yo. Lo quiere hacer. ¿Qué es lo que? Te tiro el micrófono para allá. Ya, bro. Ya, bro. Ya, bro. Ya, bro. Esto no es robo, ya. Esto no es robo. Este es ladrón, compadre. Este es ladrón también porque este se ríe. Y ese también. No, no voy. Yo lo repartí. No lo repartí. Faraón, tú tenés un parón. Hacemos los proyectos juntos y esto. Voy yo a preguntar. Eso Dios lo ve. ¿Y quién son estos? No, 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 no. Una pregunta. ¿Y tú nunca te has encontrado 50 pesos? Sí. ¿En la calle? ¿En la calle? ¿En la calle? 25. Es más, hasta 10 pesos. Yo me he dejado. ¿Y ha buscado al dueño? Miro para allá. Miro para allá. No veo el dueño y me lo llevo. Ajá. Entonces, lo mismo que eso. Lo mismo que robando ahí. No, Lucas. Ahí sí él lo hizo en modo de robo. Espérate. Usted es ladrón. No. 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 Pero eso no es dinero. Eso no es dinero. Güey, eso es personal, ya. Güey. Eso es personal. Déjese de eso, compadre. Ya, yo tengo una prima abogada. Yo me lo llevo. Yo me lo llevo, ¿verdad? Y duro un par de días con ellos guardados. Ajá. Y si no aparece el dueño, para que no se dé valor. Y tú viento, pero estás pensando todo. Para que no se dé valor. Para que no se dé valor. Yo lo gato. Es uno de esos, compadre. Es uno de esos, compadre. Vamos a salir mal, tío. Nomás te lo digo. Vamos a salir mal porque es que tú eres ladrón y no quieres aceptarlo. Tú eres ladrón. Robachipa. Robachipa. Sí. Háblenme en esos tigres. No lo sé. Si les ha pasado a ustedes. Oh, compadre. Esos tigres. Tú andas con tu mujer y que lo que los saluda. Diablo mío, pero tú tienes hoy como los pies más grandes. Hacemos chiste contigo porque te llevas loco. Sí, porque te quieren como humillar loco a ti. Nosotros conocemos a uno. Pero yo no corro con eso porque ellos están claros que yo lo mato de una vez. Ya, ya, ya. Por mi madre que yo le llamo. Ellos están claros que no relajan conmigo. No, ya, el vocabulario, el vocabulario. Yo lo mato. Mira, yo lo mato a él y después voy y te mato a ti en tu casa. Es personal, el hombre. No, no, no. Yo partía loco. Tú estás loco. Yo tengo una prima abogada. Eso le cabe demanda. Ustedes me avisan. Oh, amenaza, manito, que están tirando. Dale, Faraón. Ábrame de su tigre. Hasta tu prima se mata también para que te clare. Güey. Yo voy a censurar eso, mi gente. Usted no va a escuchar eso. Usted no va a escuchar nada. Faraón, ábrame de su tigre. Estoy tirando solo con él. Pero ¿qué te pasa? Es un malcriadísimo, el que me viene. Oye, pero yo. No, no, pero ¿no te ha pasado? Que en un coro hay un pana. Oye, pero. Que estás tosiendo a un pana tuyo y a su mujer ahí. Manito, mira, me ha pasado. Yo en mi casa con los panes y de todo. Uy, nada más se cerró la puerta. Me fui. El internet sonando. Sí, tengo una pregunta. Hablando de internet. No, no. No, no. Porque ya eso no es chitosito. ¿Qué? Ya eso es loco. Un traidor, un traicionero. No, no, no. Porque tú sabes, tú sabes bien, tú sabes bien. Que hay pilas que aparecen por ahí. Pero dije, que un pana mío venga ahí mismo con el corazón conmigo. Tú estás loco y eso es chiste. No, no, porque mira. Dame tu bazooka. ¿Qué tú opinas de eso? Real, si te ha pasado. Que tengo una pregunta dura después de ahí. No, no. Tú siempre yo te dije ahorita que la repartía para adelante. A ver, a ver. Tú eres obvio. Tú eres un poliamor o una vaina así. Chequea esto. Los mismos tigres que sufren de seguir la mujer tuya. Usted es pana mío, no de ella. ¿Qué es lo que conoces tigres? Eso es lo mismo. Lo que tú dices. Que la siguen. No, yo soy un tigre que depuro todo desde afuera. Yo nunca ando dentro del juego. Desde afuera se ve todo mejor, hermanito. Yo sigo todo de una vez. Chilling. Yo te me río en la cara. Uh, vacanidad y esto. Si cruzaste un pie para mi área, la mordida. La mujer que yo, la mujer que yo tengo ahora me meto. Es Bala el que se ponga de fresco de una vez. Bala. Bala. Bala de una vez. ¿Tú me entiendes? ¿Cuál es rabia feo? Ah, pero aquí quién va a tener salón. Digo, amigo. ¿Usted va a sacar eso? Digo, que no tiene siguiente. No. No. Jamás. ¿Tú sigues a la mujer mía? ¿Qué pasó ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Escúlzame! 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 Y te lo doy desbloqueado. ¿Puedes revisar? ¿Puede? ¡Aguántate! ¡Ni va a llorar! 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 Es que yo soy muy sentimental. Yo la dejo que la sigan. Eso no es nada. No, no. Son el de 30, maldito hijo. Conocí contra ti lo celoso que tú eres. ¡No! ¡Para sigan! No, del tu hermano no. Pero tú sabes, si se ponen con esa frescura. ¡En goleta! Dicatando después de que te... Tato, la seguiste. Ya, verdad. Tato, síguela. Ve lo que ella sube, pero no le da y me encanta ni nada raro. A ver que son malas. Y no me le comenté nada raro tampoco, para que esté claro. Porque si tú eres amigo mío, se supone que yo soy de tu vida. Tú supiste verdad. Es que son malas como quieras. ¡Claro! Güey, son malas como quieras. Ella es tan clara de todo. ¡Ah, mira! Me tiró el loco. ¡Mira! ¡Batea! Nada más sin doblar. Vamos a hacerla con esta. Esta es para las mujeres también. Háganle esta pregunta ustedes a la mujer. ¿Por qué las mujeres de uno le gustan estar contándole lo que uno le hace a la mujer? Para después estar quejándose. ¿Por qué es perdición para ella? A mí me encanta. ¡No! ¡A mí me encanta! ¡A mí me encanta! Sí, me fascina. No le gustan a su mujer. No le gustan a su mujer. No le gustan a su mujer. Yo le digo, oye, lo que hay. Tú viste lo que pasó así. Tú quieres que se repita. ¡Calla! Pero es para eso. Es para que te pude. Claro, para que lo suelta. Pero está bien, Omar. Eso también es malo. Eso está mal, en verdad. Está mal, está mal. En realidad yo lo encuentro mal. Es que está mal. Por ahora está bien. Déjamelo ahí. ¿Está bien? Está mal. Está mal, ok. Eso está mal. En mi caso está mal. Porque cuando se lo cuentan, tú sabes que a la amiga le dan para uno, pero eso también no madura en la novia. Bárbaro, es que a ti no te gusta eso. No te dura. Ahora, una pregunta ya. Seria, seria. ¿Tú le has dado a una amiga de la novia tuya? ¿A una amiga? Sí. A casi todita. No te sabes, mi gente. De esto y otro Coro Pocas. Cerramos ahí.